Esto le sucedió al mejor amigo del amigo del amigo de Buwewewe o Saski. Se dice que un día un sujeto se obsesionó con el clip de Dora la Exploradora, en donde aparecía un tipo cantando que todos deseaban su ganso. El chico reproducía todos los días este extraño clip a un volumen bastante alto, incomodando a los vecinos. Mientras pasaba el tiempo, el chico, obsesionado con la canción, empezó a tener alucinaciones. Él pensó que había una forma de comunicarse con el personaje moreno que cantaba que quería en su ganso. Se dice que un día, después de muchos intentos, logró comunicarse con el personaje. Este salió del monitor y le hizo una pregunta. ¿Quieres robarte mi ganso? A lo que el chico respondió, sí. Entonces aparecieron muchos gansos en aquella casa y comenzaron a atacar al pobre chico, mientras el gigante bailaba y cantaba su clásica cumbia. Al pasar varias semanas, los vecinos decidieron abrir a la fuerza la puerta de este joven y encontraron una terrible escena, en donde él estaba inconsciente y en aparente estado deplorado. Al instante, lo trasladaron al hospital. El chico, al despertar y recuperar la conciencia, empezó a recordar el terrible suceso del abuso de aquel gigante animado. Pensó que todo había sido una pesadilla. Encontró su celular a su lado y decidió entretenerse con algún youtuber. Una expresión de asombro y miedo invadió al pobre chico, cuando descubrió que su cantante favorito, Pelek, había realizado un cover de la canción de Todos Quieren Mi Ganso. Sin esperar nada, reprodujo aquella melodía maravillosa. Fue el peor error de toda su vida. Ya que al instante, apareció el mismo Pelek en aquel hospital y éste le preguntó, ¿Quieres Mi Ganso? Los doctores nunca entendieron qué es lo que había ocurrido, ya que encontraron al chico en estado de coma. Se dice que en ocasiones se le puede oír diciendo, ¡No! ¡No quiero tu ganso! ¡No! ¡No quiero tu ganso! Gracias.